El Tau Tau 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 Y el sabor Los norteños El Tau 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 El Tau 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 Y sigan a bailar, sigan a gozando, mi rico, mi negra, mi negra, báilalo, ea, 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 mi negra, báilalo, ea, 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 mi negra, báilalo, ea, 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 y llegó mi negra, mi negra, ven a bailar, si la tocamos. Dos, seis, y un, dos, tres. Mi negra, ven a bailar, al ritmo de este conjunto, mi negra, ven a bailar, al ritmo de este conjunto, este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, este grupo musical, este grupo musical, este grupo musical, este grupo musical. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Este grupo musical, que ahora les toca con gusto. Báilele, báilele, báilele. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, se queda de buenas manos. Que los amigos sepan su talento de pueblo. Regresamos, codos. ¡Dios! Tartan los deportes. Tartan los deportes. ¡Hola, mi Carmen! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! Y de saludos de rechita, ¡Bachita! ¡Y los huilos!